DJ Rajobos y Diocesio Dame, dame tranquilidad No te quiero pensar, no te quiero soñar Dame, dame, dame tranquilidad Que hoy te quiero borrar Mamacita Say you baby Ay, 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 ay Que bien se siente Que aunque te mentes Yo sé que tú Ay, 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 piensas en mí Como yo pienso en ti Ay, 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 lo que bien se siente Que aunque te mentes Yo sé que tú Ay, 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 piensas en mí Como yo pienso en ti La C y la L, Farro No intentes nadar contra la corriente Bebé, no sé por qué te mientes Si tú y yo nos amamos Y no vivimos con la gente No se tiene engaños No te le entiendes a hacer daños Y si me preguntas Y si me preguntas, no te miento Y si me preguntas, no te miento No puedo negar que soy adicto a tu piel, que esos dulces me saben a mí. Quiero tenerte, quiero besarte, matar las ganas pa' reivindarte, y de la nada parece una sombra que me acaricia y siempre me nombra. Quiero tenerte, quiero besarte, matar las ganas pa' reivindarte, y de la nada parece una sombra que me acaricia y siempre me nombra. Ay, 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 ya, que bien se siente, que aunque te mientes yo sé que tú. Ay, 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 ya, piensas en mí como yo pienso en ti. Ay, 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 ya, que bien se siente, que aunque te mientes yo sé que tú. Ay, 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 ya, piensas en mí como yo pienso en ti. La Z y la L, una hechiza. Mombando. La Z y la L, salgan lejos. T-L-L-L-L-Aito jantto, T-L-L-L-L-Aito jantto. T-L-L-L-L-Aito jantto. Delo, delo, nadie fallando Delo, delo, nadie perdiendo Delo, delo, nadie vacilando